¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a analizar unas vulnerabilidades que básicamente estas vulnerabilidades que son las que le estoy poniendo ahí permiten ejecución remota de un código no autenticado debido a un authentication bypass. ¿Qué significa esto? A grosso modo que se salte el proceso de login, por decirlo de alguna forma. Se esquipea. El producto relacionado a este bug o a este error se llama PaperCut en sus versiones NF y la otra es, si no me equivoco, NG. ¿Qué es PaperCut? Básicamente es un administrador o un gestión de impresión o de impresiones, por decirlo de alguna forma. Que te permite justamente eso, gestionar impresoras, fotocopiadoras y monitorear las salidas de impresiones. Y monitorear también qué es lo que entra, qué petición entra para imprimir justamente. Y la verdad que es un manager que tiene herramientas muy simples y fáciles de usar. Se puede utilizar, por ejemplo, para realizar un seguimiento de la impresión, proporcionar informes de impresiones, establecer reglas, restricciones, quién puede imprimir, qué no, qué área puede imprimir, qué área no puede imprimir. Y básicamente uno con esta tool puede tener el control global de las impresiones en una organización. Por ejemplo, se pueden hacer varias cosas. Como bien dije, reglas de trabajo configuradas para restringir la impresión en blanco y negro. Perdón, en color. ¿Para qué? Para que la gente imprima en blanco y negro. Y por ejemplo, también para que imprima en doble fase. O sea, se puede también gestionar eso. Cargo, precio por impresión. Cumplimiento de lo que se asigna en lo que respecta a lo que, por ejemplo, si alguien te pide imprimir X cosas, bueno, esto también te lo controla. Por ejemplo, aquí dice monitoreo de actividad visible para el seguimiento de gastos por departamento, proyectos, individuos. Está buenísimo. La verdad es que en ese sentido es un gestor de impresiones bastante bueno porque te permite lograr una buena eficiencia en lo que respecta a impresiones. Es más que todo por una cuestión de colegio, porque también a veces se imprime por imprimir. Es como que, bueno, en ese sentido tener un software como esto, la verdad que está bueno. Y yo, por lo que leí, se utiliza mucho en universidades, en organizaciones. Les tiro un ejemplo. Por ejemplo, quiero imprimir algo en una impresora que normalmente imprimo. Cuando está ocupada, el mismo manager te va a decir, bueno, no lo vas a poder imprimir por acá, pero lo vamos a imprimir en otra impresora que esté en otra sala, que esté en otra área. Y bueno, como bien dije, se puede utilizar en universidades, en oficinas. La verdad que está muy, muy bueno. Bueno, lamentablemente tiene esos packs que les comentaba que, bueno, que vamos a tratar de explotar esas vulnerabilidades. El escenario de trabajo es muy simple. Vamos a trabajar sobre una red LAN, pero también vamos a ver que hay estos equipos vulnerables en contra de Internet. Los vamos a buscar en Showdown y en Sumnice. En algunos de esos dos ya no me acuerdo, ya me tengo que fijar bien. El escenario de trabajo es el siguiente. Tenemos un Kali Linux que está a la derecha, que es el 192.168.10.87, que tiene dos puertos abiertos, que se los voy a aprazar a mostrar y cómo se configuran. Un puerto es el 80, que vamos a bajar la carga maliciosa, y el otro es el Listener, donde vamos a establecer el Reversal Connection. Lo vamos a establecer en el puerto 4444. Acá también, en el Kali Linux, vamos a instalar los repositorios de GitHub, bueno, para hacer el ejercicio de Pentesting. Y tenemos un equipo vulnerable en la misma red, que tiene CIP 192.168.10.36. Bueno, vamos a trabajar, como les dije, en un entorno local, pero tranquilamente se puede trabajar en un entorno a nivel de Internet. Como bien dije, en Shodan y en Sunice, hay muchos de estos equipos que están en contra de Internet, lamentablemente. Y básicamente, acá les paso unos links. Acá básicamente explica cómo funciona este exploit, cómo se encontró esta vulnerabilidad. Les dejo los links abajo, no se hagan drama. Pero recomiendo que haga una lectura previa. Estos links son, para mí, los más importantes en lo que respecta a este tipo de bugs, este tipo de errores que encontré. Bueno, y acá tenemos un par de repositorios de GitHub, y de estos voy a instalar dos, de estos tres. Pero bueno, básicamente es lo mismo, es para demostrar la falla. ¿Qué más les tengo que decir? Ah, bueno, les dejo un link abajo, para que puedan bajar todas estas cosas, los comandos que utilizo. Les voy a dejar un link también, para que bajen el PiperCut, para poder hacer el test. Así que en ese sentido, quédense tranquilos. Si no saben hacer clic en un acortador, porque me dicen, a veces, che, Roger, no puedo hacer clic en ese acortador, me sale un archivo ex. Bueno, como siempre digo, en tdt.latinoamerica.com.ar, por cada video que hago acá, hago un posteo. Así que bueno, básicamente este es el escenario, espero que hayan podido entender. No es nada del otro mundo, no es muy diferente a lo que venimos haciendo. Pero bueno, vamos a analizar esta vulnerabilidad, que dentro de todo, tiene un mes o dos meses, o sea que es nuevita. Así que bueno, ahora voy a pasar a instalar estos repositorios de GitHub, para poder hacer los ejercicios de pentesting, y bueno, y arrancamos con el laboratorio. No es nada del otro mundo, clonamos el repositorio, una vez clonado, bajamos alguna cosita extra que necesite, en este caso, este repositorio de GitHub, y listo. Vamos al segundo caso, clonamos el repositorio, como están pudiendo ver ahí. En este caso, acá hay que bajar también unas cosas extras, pero en este caso yo lo hago mal. Me tengo que posicionar dentro de la carpeta del repositorio que acabo de instalar. Me posiciono ahí, ejecuto ese mismo comando que ustedes pudieron ver ahí. Ahí lo estoy ejecutando, y listo. Y ya está, ya tenemos estos dos repositorios instalados, listos para usar. Bien, como pudieron ver, el proceso de instalación siempre es el mismo. Pero bueno, quiero que lo vean para que tengan en claro cómo se instala. Y bueno, para que cuando tengan que hacer el ejercicio de pentesting en un laboratorio, les sea fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a Shodan. Bueno, también nos podemos ir a Somnice, pero me gusta más Shodan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar esas vulnerabilidades. Les quiero mostrar simplemente, para que las puedan buscar en internet. La podemos buscar con esta sintaxis, en el cuadro de texto de búsqueda. Bueno, y como pueden ver, hay un montón. Veo que hay muchas en Francia, en France, y después le siguen a Estados Unidos. Bueno, hay un montón. Voy a tapar la IP por una cuestión lógica. Después podemos buscarlo también de esta forma. Pegamos esto en el cuadro de texto. Bien, y como pueden ver, también ahí hay muchos. Lo podemos buscar de esta forma. También. Y después, la otra forma que podría ser, podría ser esta. Bueno, hay millones, hay millones. La verdad que hay muchos. Me da la sensación que hay muchas que ya están arregladas. Y hay muchas otras que también se utilizan con propósitos de laboratorio, básicamente. Pero bueno, básicamente se busca así. También lo pueden buscar vía Google Docs. O lo pueden buscar también vía Somnice. Ustedes saben que en los últimos videos he tratado de hacer hincapié sobre esa temática. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a probar el primer, por decirlo de alguna forma, un primer repositorio de GitHub donde instalamos este script o este, sí, porque en realidad es un script en Python para poder testear la vulnerabilidad. Nos vamos al gráfico. Como pueden ver, sabemos que la IP de nuestro equipo vulnerable es 192.168.10.36. Nos vamos al explorador y vemos que acá tenemos la pantalla de logueo del equipo ese que les mencionaba. Nos logueamos y bueno, básicamente entramos al manager ese. No hay mucha gran ciencia. Listo. No hay mucha más ciencia. Bueno, vamos a cerrar sesión. Pero lo que pasa acá es que cuando uno ejecuta este script, en este caso lo peligroso es que cualquiera lo puede ejecutar y puede acceder sin loguearse. Así que bueno, vamos a una pantallita en Kali Linux. En este caso nos vamos al gráfico. Nos vamos a la que termina en 10.87. Abrimos una ventanita en Kali Linux que yo ya la tenía abierta. Que es esta. Bien, y lo que vamos a hacer, nos posicionamos sobre la carpeta donde bajamos el repositorio. Voy a hacer un ls. Y bueno, este es el archivo de Python que nos va a servir para poder hacer este testeo. Y simplemente ejecutamos lo siguiente. Python 3 y el archivo o el script en Python. Acá nos pide la IP del equipo que vamos a atacar. 192.168.10.36. Y acá nos devuelve info. Acá que nos dice. Cuando nos devuelve el código 200. Si ustedes recuerdan que yo hace varios videos les dejé una tableta sobre los códigos de HTTP 200. ¿Qué significa? Que esta app, que es accesible el servicio web. En este caso del manager de impresoras. Y nos dice que visitemos esas dos URLs. Básicamente esas dos URLs, ¿para qué sirven? Para bypasser el proceso de login. Sería el authentication login. Copiamos esto. Nos vamos a un explorador. Venimos acá. Pegamos. Y vemos que podemos alterar el proceso de login. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos volvemos de vuelta a esta pentanita de Nkali Linux. Y vamos a copiar el segundo. Y acá nos dice. Login authentication bypass. Vamos. Pegamos. Y bueno. Y pudimos acceder, como pueden ver. Vieron que recién de la misma forma. Yo accedí, pero poniendo mi usuario y mi contraseña. Bueno, en este caso, poniendo un link. Entonces, bueno. Ahí está lo grave de todo esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya probamos la primera parte. Vimos que este equipo o este servicio de PowerPerkat. Que se ejecuta a través de un servicio web. Es vulnerable. O sea, ¿qué significa esto? Que es accesible. Que podemos acceder a él y ejecutar código que tengamos ganas. En este caso, el código que vamos a ejecutar. Va a ser un código malicioso. Obviamente, un PILOT. Para generar el reversal connection. ¿Desde dónde? Desde la 10.36. Que es el servicio vulnerable. ¿Hacia dónde? Hacia la 10.87. Que es el Kali Linux que va a estar en modo de escucha. En el puerto 4.4.4.4. Y vamos a tener el puerto 80. También para que, desde la máquina víctima. Podemos bajar el PILOT. Se ejecute el PILOT en la máquina víctima. Ese PILOT hacia dónde apunta. Hacia la 10.87. 2.44.4.4.4. Que sería nuestro Kali Linux. Y ahí establecemos el reversal connection. Así que bueno. Ahora vamos con esta parte que es interesante. Bien. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar un par de comandos. Con otro repositorio de GitHub. Que nos permite realizar este ejercicio de pentesting. Y bien. Básicamente. Bueno. Nos tenemos que posicionar ahí. Venme un segundo. Ahora sí. Estamos acá. Este es el pad del repositorio. Con el cual vamos a trabajar. Es diferente. Hay que utilizar otro script en Python. Y bueno. Vamos a usar este. Que bueno. Este es medio peligroso. Les muestro el script. Pero básicamente se lo muestro. Para que vean. Lo importante de parchear. O bradear. Y lo grave de este tipo de bug. Porque. Básicamente. Te la pueden reventar la máquina. Bueno. Como pueden ver. Es Python 3. El script en Python. O sea. .pi. Menos. URL. Y que ven acá. Ven la sintaxis. En HTTP. 192.168.10.36. 2.9191. Y acá. Ven. Menos. Menos. Comand. Y vemos acá que cosa. Que vamos a ejecutar un shootdown. En PowerShell. Yo lo que voy a hacer en este momento. Me voy a loggear a la máquina esta. Si nos vamos al gráfico. De menos de segundo. Es esta que está acá. Me voy a loggear vía escritorio remoto. Estoy acá. Y lo que voy a hacer. Voy a ver si puedo. Poner esto acá. Y el escritorio remoto acá. A ver. Si. Si lo puedo. A ver si vengo acá. Se me queda. Listo. Bueno. Lo que vamos a hacer acá. Bueno. Acá como pueden ver. Yo estoy en el Kali Linux. Y también estoy. Como pueden ver. Me voy con el mouse acá. Estoy en la máquina vulnerable. En la máquina víctima. Vamos a apagarla. Seguramente me va a aparecer un cartel o algo acá. Bueno. Acá me parece. Que el script se está ejecutando. Me dice que. PiperCut instance. Es vulnerable. Y vamos a ver qué pasa. Listo. ¿Y qué pasa acá? Acá me dice. You are about to. To be seen out. O sea. Usted está a punto de. Desloggerse. Te apago la computadora. Ya en un ratito se va a apagar. Si nos vamos acá al manager de máquinas virtuales. Un segundo. Seguramente en algún momento se va a apagar. Bueno. Y ahí se empezó a apagar. Seguramente. Se tiene que apagar en un ratito. Ahí como pueden ver. Dice running. Pero se tiene que apagar. Ah. Y como pueden ver. Sí. Se me cerró el escritorio remote. Entonces ya se está apagando. Nos venimos acá. En la parte visual de. De la máquina virtual. Y bueno. Y como pueden ver. La máquina. Se. Se. Se está apagando. Bien. Vamos de vuelta al grafiquito. Bueno. Acá todavía sigue running. Pero como pueden ver. Me deslogio del escritorio remoto. Y la máquina en cualquier momento. Se apaga. Bien. Como pudieron ver. Les muestro este primer comando. Porque me parece que es mucho más grave. Que el reversal connection. Es como que. Para que quede en claro. No es que es más grave. Es como para que quede en claro. Que te pueden hacer lo que quieran. O sea. Si te pueden apagar la máquina. Listo. Pero como pueden ver. El comando. Fue este. Este es la sintaxis. No hay nada del otro mundo. Y bueno. Como pudieron ver. Es eso. No es nada del otro mundo. Así que bueno. Ahora vamos a ir al otro ejemplito. Que es establecer el reversal connection. A ver. Voy a ver si sigue prendido todavía. Si sigue prendido. Porque me aparece acá. Pero ya en cualquier momento. Se apaga. Así que bueno. Voy a esperar que se apague. Y arrancamos con el. Con el reversal connection. Bien. Bueno. Básicamente. Ahora queda. Configurar la carga maliciosa. Crearla. Para establecer el reversal connection. Nos posicionamos. En la carpeta. El repositorio. De GitHub. Que acabamos de utilizar. Y que tenemos que hacer acá. Con este comando. Que les voy a mostrar ahora. Creamos la carga maliciosa. La carga maliciosa. Es archivo .exe. Pilot .exe. Que básicamente. Que contiene adentro. Contiene el tandem. 192.168.10.87. 4.4. 4.4. Que apunta a qué. Apunta a nuestro Kali Linux. Que significa eso. Que cuando se ejecute la máquina víctima. Que lo vamos a ejecutar nosotros. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos. De esta vulnerabilidad de PaperCut. Se va a establecer el reversal connection. Y el Kali Linux. Va a tener conexión directa. Por decirlo de alguna forma. Bueno. Apretamos el Enter. Se genera esta carga maliciosa. Que puede tardar un ratito. Unos minutillos. Listo. Hacemos un LS. Vemos que está acá. Que se creó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sobre esta misma carpeta. Vamos a levantar un servicio web. Que va a estar trabajando. ¿Dónde? En el puerto 80. Porque a través de ese puerto 80. Desde la máquina víctima. Desde la 10.36. Vamos a bajar esa carga maliciosa. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Nos queda configurar nuestro Kali Linux en modo Listener. Entonces. ¿Qué hacemos? Para hacer eso. Me abro una ventanita. Otra ventanita en PuTi. Que apunta al Kali Linux. Y accedemos al MSF Console. MSF Console. Accedemos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a caracterizar nuestro Listener. En función del Pilot que acabamos de crear. Básicamente es eso. No es gran ciencia. Así que tranquilos. Es un copy-paste. Bien. Ejecutamos estos comandos. Ahora. Caracterizamos. Por decirlo de alguna forma. La carga. Maliciosa que se va a ejecutar en la máquina víctima. Seteamos el LHOS. Que sería el Listener. Nuestro Kali Linux. Si ustedes recuerdan. Termina en .87. ¿Y en qué puerto va a estar escuchando? Acá configuramos el Listener. Las conexiones entrantes. Set el Port. Y. Hacemos un Show Option. Para ver que esté todo bien. Está todo bien. Y hacemos. Una Desploy. Bien. Acá está escuchando conexiones entrantes. Nuestro Kali Linux. Desde la. En la puerta. Por decirlo de alguna forma. Que la vamos a clasificar. O la vamos. Sí. La vamos a definir como el TANDEN IP puerto. Recuerden. El IP. 192.168.10.87. 2.44444. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a. A otra ventanita en Kali Linux. Y vamos a posicionarlo en el mismo repositorio que tuvimos trabajando recién. Como pueden ver es este que está acá. Vamos a ejecutar este script. Y lo vamos a analizar entre todos. ¿Qué significa esto? Python. El script en. Python 3 digo. El script en Python. URL. La máquina víctima. Por decirlo de alguna forma. Que tiene esta vulnerabilidad. Y como nos aprovechamos de esa vulnerabilidad. Ejecutamos todo este comando. Menos menos command. Que es un comando en PowerShell. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a bajar. Ese archivito. Pilot.exe. Que ustedes pudieron ver hace un ratito. Que lo generé. Lo vamos a bajar a través del servicio web. A través del servicio web. Que creamos ahí temporariamente. En el puerto 80. Y ustedes como recuerdan. El servicio web está en la máquina Linux. En la que termina en 10.87. Y lo vamos a copiar en este pad. C. Windows. Task. Pilot.exe. Lo copiamos ahí. Y listo. Ya hemos enviado nuestra carga maliciosa. ¿A dónde? Hacia la máquina víctima. Y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutarla. Y la ejecutamos desde acá. Con el siguiente comando. Como pueden ver. Como ya nosotros ya tenemos acceso. Por la vulnerabilidad de PiperCut. Como pueden ver. La sintaxis no es muy diferente. Python 3. Es el script en Python. Menos URL. La máquina vulnerable. La que termina en 10.36. Menos menos command. Y ejecutamos el command. Decir que en definitiva es un exe. Y ese exe es la carga maliciosa. Y como van a ver. Se va a establecer el reversal connection. Nos venimos acá. A nuestro Kali Linux en modo listener. Apretamos un enter. Y van a ver. Que acá se ejecuta. Y van a ver qué cosa. Acá en el Kali Linux. Van a ver. Van a ver que se estableció. El reversal connection. En esta ventanita de acá. Como pueden ver. Startup Reverse TCP Handler. En el Tandem S. Que era el Tandem IP puerto que estaba escuchando. Vamos a correr la ventanita un poquito por acá. Y como podemos ver. Tenemos una sesión abierta. Que va desde la 87 a la 36. En realidad empieza al revés. De la 36 que es la vulnerable. Hasta la 87. Pero como Kali Linux ya tomó el control. Es al revés. Y bueno. Ya estamos adentro. Podemos ejecutar estos comandos. Vemos que estamos con ese usuario. Sysinfo. Vemos que es una máquina Windows. En este caso es una máquina virtual. IP config. Vemos que estamos hablando del IP de la máquina vulnerable que les comentaba recién. Si pongo un shell. Accedemos al interpretador de comandos de Windows. IP config. Como pueden ver estamos en la 10.36. Así que bueno estimados. Como pudieron ver es un ejercicio bastante interesante de pentesting para practicar. Básicamente nos aprovechamos de esa vulnerabilidad para poder acceder al sistema y ejecutar cualquier comando. Como pudieron ver primero lo que hicimos. Investigamos si este servidor es vulnerable. Nos dijo que sí. Y una vez que investigamos eso usamos otro script que nos permitió por ejemplo en el primer ejemplo ejecutar el shutdown. Y después en el otro ejemplo nos permitió realizar un reversal connection. Primero que hicimos subimos el archivo. En realidad lo bajamos desde la máquina víctima. Si nos vamos acá a esta ventanita donde yo tenía el servidor web. Como pueden ver acá hay un mensaje que dice que desde la 36 se bajó el payload.exe. Y este 200 vendría a ser un código exitoso. Satisfactorio. O sea que se pudo bajar sin ningún problema. Pero bueno bajamos ese código malicioso a través del servicio web. Y bueno una vez bajado lo ejecutamos gracias a esta vulnerabilidad de paper cut. Y establecimos el reversal connection. Así que bueno estimados. Espero que les haya servido el video. Les mando un abrazo grande. Y cualquier duda, cualquier comentario me lo dejan abajo. Recuerden que siempre abajo dejo un link, un acortador. Si no saben hacer clic en un acortador. Recuerden que en tdlatinoamerica.com.ar Siempre hay un posteo por cada video. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.